¿Y esto? Lo que más le extrañó el especialista es que mi tío no haya vuelto para nada. Tal vez está consultando a otro médico. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Me dijo que en esos casos nunca se puede saber. Pero se supone que está en las últimas. ¿Tampoco David sabe nada? Bueno, yo no sé si mi tío le haya dicho algo. Yo ya no quisiera volver a casa de mi tío. Está bien. Vete ahora mismo si quieres a mi departamento. Sí, pero antes quisiera volver por mi ropa. ¿No te gustaría tener todo nuevo? Bueno, ¿sí? Entonces ve a instalarte. Mañana iremos a comprarte todo lo que necesites. Lo más fino y elegante para ti. Al rato nos vemos. Está bien. Prefiero que no regreses a casa de Mario. Alguien podría verte. Verte cuando saca las cosas e impedirte o convencerte a que te quedes. Y no quiero que eso suceda. De acuerdo. Ya sabes. Será un placer tenerte de huésped en mi casa. Gracias. Mira, Félix, que venga. Quiero que mañana temprano vayas a buscar un tal José Luis. Creo que es el jefe de los vigilantes de la casa Genovese. ¿Y quiere que vaya... allá? Me dices que vas de mi parte. Le das una buena cantidad de dinero y lo hiciste aquí. Que venga lo más pronto que pueda porque me urge. ¿Y para qué? Mario Genovese tiene un tumor en el cerebro y le queda muy poco de vida. y podría suicidarse, ¿no crees? Ahora entiendo el por qué los Genovese tienen tanta prisa por rescindir el contrato. Aunque yo no he visto a Mario tan enfermo como se supone que debe estar. Seguramente está disimulando, señor. A ver si ese imbécil de Roberto me tiene alguna novedad. El otro día que estuve en mi casa me dijo algo que me tiene intrigado. ¿Qué cosa? Tiene conectada la grabadora. Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Que si no me tuviera miedo me diría algo. Muchas gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues vine por ti para llevarte a tu casa. Es bastante tarde para que andes solo. No te hubieras molestado. Gabriela, ¿quién sabes loco? Lo único que busque es un pretexto para estar conmigo. Vamos. Julita, ya se ha de ver y voy a acostar. ¿Y tú no tienes sueño? Sí. Estoy un poco cansada. No, yo, Gabriela. Si tú quisieras, no habré necesidad de que trabajaras. ¿Y cuánto tiempo más, eh? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Que no me extrañas, mi vida? ¿O sientes necesidad de mí? Sí. ¿Y entonces? No, David. No, David, espera. Es que... Es que no me siento a gusto. ¿Conmigo por qué? Eres lo único, lo más importante que tengo en mi vida. Entonces, ¿por qué no eres sincero? ¿Por qué no me dices toda la verdad? ¿Pero de qué verdad me hablas? Por favor, David. No seas así. Tú lo sabes todo, pero no me lo quieres decir. ¿Por qué? ¿Piensas que soy tan tonta que no puedo entender? Quiero que me lo digas. Pero no entiendo. ¿A qué te refieres? A ese asunto de mi papá y del tuyo. Se conocieron hace muchos años y debieron de ser muy amigos porque tu papá visitaba a mi mamá. Es más, él fue el que la encontró muerta, ¿no? En su camerino. ¿Por qué los periódicos no hablaron de él? ¿Y por qué Adolfo Ávila los tiene amenazados? ¿Qué más? ¿Qué más hay en la vida de ellos, David? David, por favor, no me hagas pensar cosas horribles. Hasta he estado pensando que tu papá fue el que mató a mi mamá. No, no, no. Eso no puede ser. ¿Y entonces? ¿Por favor? Es que no puedo decirte nada. ¿Por qué? Porque tu papá no quiere. Por eso. Ya me di cuenta que no quiere. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tan terrible puede ser? Peor de lo que me enteré. ¿Eh? Que a mi papá lo acusaron de la muerte de mi madre, no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Es algo peor? ¡Por favor, dímelo, David! ¡Dime algo! Ay, ¿qué pasa? Espera. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas gritando? Gabriela. ¿Eh? ¿Estás llorando? No, no estoy llorando. Es que algo está pasando, Julieta, y no me lo quieren decir. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿A quién buscas? A un tal José Luis. Soy yo, ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿Te acuerdas de don Adolfo? Quiere verte. Le urge. Así es que a ver si puedes ir cuanto antes a esa dirección. Te conviene. Buenos días. Buenos días, capitán. Siéntese, por favor. Quisiera... Quisiera que su hijo no estuviera presente. ¿Qué? ¿Por qué? No hay nada que David no pueda oír. No le importa que se entere que Gabriela no es hija de Santiago Guzmán, alias Fausto Guillén, sino de usted. Bien. ¿De dónde saca usted eso? Lo he averiguado, señor Genoves. Hay personas que lo conocieron a usted en la época que frecuentaba la señora Marta Saldívar. Saben que usted la embarazó. la abandonó y que Santiago se casó con ella haciéndose cargo de la niña. Por lo tanto, hay varias cosas que usted me tiene que explicar. Se supone que Santiago Guzmán lo debería de odiar a usted por esa situación y, sin embargo, acepta su ayuda económica, lo cual me extraña mucho en un hombre tan orgulloso como él. Yo mismo le dije que la acción penal ya prescribió, por lo tanto, no tiene nada que temer. Y, sin embargo, sigue escondiéndose y no en el interior de la República como quiere hacernos creer, sino aquí. ¿Y usted? ¿Usted sabe dónde está? Bueno, si la acción penal ya prescribió, ¿a usted qué le importa? Me molestan las cosas que no son lógicas. y, por otra parte, me molesta que usted y usted también no quieran cooperar conmigo en el asunto de Adolfo Ávila. Ustedes saben que es un delincuente y, sin embargo, ocultan pruebas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué lo está amenazando Adolfo Ávila a usted? ¿Y por qué aceptó esa absurda cláusula de muerte? Bueno, en concreto, ¿hay alguna acusación contra nosotros? Si no, no moleste, por favor. Por favor, por favor. Capitán, no le diga a usted a, por favor, a Gabriela, que, 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 yo, ¿Quién está ahí? El secretario del señor Mario Genoves. Dile que quiere hablar con él. ¿De parte de quién? El capitán Fai de ella. Sí, señor, un momento. Disculpe, le busque al capitán y el Fai de ella. Buenos días, señor Sánchez. Buenos días. ¿Puedo ver? Sí. Ese es el baño. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Y esto?